¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminando a medianoche donde camina el pastor me llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nueva nos trae ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es lo que canta la noche feliz, es lo que canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Es lo que canta la noche feliz, es lo que canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Campanas de noche buena suenan y quieren sonar, para anunciar que ha nacido el niño en el portal.